No se que en el cemento, no se que no se hizo un separado No se cuento Que te rompí tan solo, sin culpado, peso en dos Encuentro Dice que fuera costilla, y el cielo de mi columna De verdad, por ver la santa Las palmas arriba Es el amor, está en culpado, y sin voltear Sin voltear Bien fuerte Y esa mitad de la luna Habría bastante una onda, se arregló en el mar Ya que esa despacio, que historia se rumba Quiero un bar Porque me ganó Y ustedes son los mejores del Ecuador esta noche Arriba, Pumera Porque los días podemos Que el que le quitamos más, quedamos con querer Vamos a explicar todo lo que viene Porque los días podemos ¿Qué le quitamos más, quedamos con querer? De pareja de niños y de pareja hay que peinar ¡Bien fuerte! ¡Que se escuche, por favor! Señora de las cuatro pecanas, prefiero nunca descubrir Que detrás de esos hilos de plata, quizás vas a dominar Que los aeróbicos no saben quitar Me ayudan a cantar esta noche, dice Por una alegría a los años, que es mejor enterado Señora, hoy me tenemos en su vida Por una alegría a los años, que es mejor enterado Si te parece imponente, esta propuesta indecente Ahora, de mi que me apreciaré tu historia De la muerte, que se imagina y calmará tu vivir Es popichada, una aventura es más divertida Si huele, me ha perdido Si te invito la copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito, la ley te no vas a vivir Que te parece esta noche, que se busque mi coche Y si te rompo un besito, que se rompo un besito, que se rompo un besito Laelledra es más divertida, que se rompo un besito, que se rompo un besito, que se rompe enא Y a ver cómo dice 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 Y a ver cómo dice